Balón arriba de Roderick Miranda, se muestra impreciso ahora, el central portugués saca rápido Ardago Falcao ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Tigre! ¡Latigazo de Radamel Falcao! Saco rápido con picardía el Atleti, servicio desde la banda, envío picado, se la dejaron ahí como una invitación al golpeo violento a Radamel Falcao Toma, descósela, rompe la Tigre y de un zarpazo la envía a guardar, superando a Daniel Anzubía Es el tercero de Atleti, repite Radamel Falcao, Atlético de Madrid 3, Deportivo de la Coruña 0 Más listo que nadie, más listo que nadie, es que es listo y es bueno a la vez Saque de banda a favor del Atlético de Madrid, el Deportivo, todavía no está volviendo Roderick Miranda Y ya le tira el desmarque Radamel Falcao Invita a que...